Yo no he cometido ningún crimen, Tirazun. Pero tus ayudantes y tú responderéis por los vuestros. Que la noche os proteja con su manto y que la luna rebele a vuestros enemigos. Me dirigiré a la superficie, pero deberíais informar a las demás celadoras de lo que habéis conseguido hoy aquí. La traidora ha caído. Gracias. Estamos en deuda con vosotros. Si seguís adelante, encontraréis criaturas aún más terroríficas merodeando por nuestra cámara. Muchas gracias. Vuestra intervención me ha salvado la vida. ¿Acaso puedes decir lo mismo? Tú que estás embriagado con el poder de la Legión. Yo vivo para servir a mi gente, a mi diosa. No espero recompensa ni gloria a cambio. Protegemos la vida jugándonos la nuestra. A veces, a un alto precio. Espero que Mayef hiciera bien al liberarte y lidaré. Ve, yo mantendré la posición. ¿Qué ocurre? No juegues con mi paciencia. Odiaría ser tu celadora. No molestes con tonterías. Mi guja está muy, muy afilada. Es que quieres morir. La Legión Ardiente caerá. ¿Qué has descubierto? Las celadoras observan. Habla claro. ¿Hay algún peligro? Elune adore. Hasta la próxima. Vuelve a tus deberes. Mantente alerta. Mi vigilia continúa. Que la noche te proteja con su manto y que la luna rebele a tus enemigos. Visión, fuerza, perseverancia.